Indios, 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 vamos y vamos, vamos a ganar Indios, 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 vamos y vamos, vamos a ganar Somos indios y vamos a ganar, solo sabemos ganar y ganar No ha nacido el que nos ganará, por eso mismo vamos a ganar Porque somos el equipo del gol, somos maestros en el fútbol Somos los indios, indios color gol, de rojo y blanco equipo ganador Indios, 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 vamos y vamos, vamos a ganar Indios, 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 vamos y vamos, vamos a ganar, porque el indio quiere siempre triunfar, queremos y podemos siempre ganar, y jugando vamos a demostrar, que el mundo y rojo siempre ganará, porque somos maestros del fútbol, en la cancha los dueños del valor, y jugando en equipo ganador, somos indios, el equipo ganador. Indios, 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 vamos y vamos, vamos a ganar. Indios, 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 vamos y vamos, vamos a ganar.